5, 4, 3, 2, 1, vamos Para izquierda a fondo, a izquierda 6, se estrecha, barrera adentro Y derecha 4, se estrecha, se abre larga A izquierda 6 Y derecha 6 larga, 100 Cuidado, derecha 2 sin corte, a izquierda 3, se abre A izquierda 4, freno, 20 Porquilla izquierda corte, a derecha a fondo corte, se estrecha, se abre y se cierra Derecha 1 sin corte, cruce a izquierda 4, sigue Derecha 3 corta, a izquierda 5 A derecha 4 corta, 150 Sigue al medio, sobrecima Derecha 6 larga, sigue a salto A izquierda 5 se cierra, a derecha 4 corta, se estrecha A izquierda 6, a derecha 6 A izquierda 5, a cuidado, derecha 4 sin corte A izquierda 5 corta, sigue a derecha 4, 80 A izquierda 5 corta, sigue a derecha 4, 80 Porque horquilla derecha y derecha a fondo larga Izquierda 5 larga, sigue, se cierra a giro, sobre 50 A derecha a fondo, a izquierda 4 corta, a derecha 6, sigue A izquierda 5 corta, se estrecha, bien Cuidado, freno fuerte para horquilla izquierda Y sigue derecha sobre cima a giro, se izquierda 6 corta, bala adentro A derecha 5, se cierra corta, sube